Música Hola amigos de la cancha MX Pues este video Únicamente es para agradecerles Que nos hayan visto Que nos hayan sintonizado Que siguieran nuestros tutoriales Muchas gracias por vernos Pues ahora ya cambiamos Lo que es el contenido del menú Ahora ya nos vamos a enfocar Más a lo que antes estábamos haciendo Como los resultados de las jornadas Ahora que ya va a iniciar apenas el torneo mexicano Pues igual nos vamos a meter más de lleno otra vez Igual estaremos hablando de De los partidos de las eliminatorias De la Eurocopa Y pues la Copa de Oro Juegos Olímpicos Ahora ya vamos a dejar lo que es un lado El tema de las apuestas Tutoriales Ya más centrados a lo que es fútbol A lo que es Análisis Y pues resúmenes Noticias Los fichajes Los fichajes que se esperan Para el fútbol mexicano Y pues también para el fútbol europeo Y pues no No nos despedimos Solamente Vamos a cambiar de sección Vamos a cambiar el menú Ahora ya vamos a dejar un poquito A lo de las apuestas Y nos vamos a meter más de lleno A lo que es Los deportes Toda la liga Los torneos Más centrados Este ya más A poner la tabla Ya más este A decir nuestros pronósticos Que vamos Ir viendo Ahora que comienza el torneo Y pues Esperemos que le vaya bien A la selección mexicana Ahora que inicia la copa de oro Y pues que también tengan Éxito los equipos europeos Eso es todo Del parte del video Del día de hoy Solamente es para Agradecerles Que nos hayan Sintonizado Que nos hayan Seguido Estos Estos meses Con nuestros videos De De las apuestas De los tutoriales De las páginas De mis marcadores De Para que ustedes aprendieran Como Como apostar en Bet En Play Doh It Las comparaciones Y pues a lo largo De estos meses Estuvo increíble Haberles Aportado algo A ustedes Que Hayan Tenido Aprendizajes Que les Gustaba el contenido Solamente Pues les quiero agradecer Y Y pues vamos a seguir Vamos a seguir Como antes estábamos Con el canal Ahora ya Más metido A lo del fútbol A Las ligas Al torneo mexicano Que va por comenzar Y pues nada Ya solamente Es esto Lo del video De hoy Darles las gracias Por habernos acompañado Y Suerte Y Aquí estamos Y sigan Sintonizando La cancha MX Gracias